Buen mediodía, Washington Rodolfo, al equipo de la audiencia, así es. Llegamos hasta la terminal, una desierta terminal con muy poca actividad que ya hemos estado reflejando. Hemos ido contando qué pasa con cada una de las personas que depende del servicio de colectivos y del movimiento que se origina aquí. Y nos faltaba hablar con ellos, que son unos cuantos que cumplen servicio las 24 horas del día cuando es normal la actividad. Pero ahora en esta situación, los maleteros están muy complicados. Ya hace muchos meses sin poder trabajar, decía son muchos y detrás de ellos hay muchas familias. Es por eso que vamos a hablar con uno de ellos, aunque están aquí presentes la mayoría de los que cumplen funciones en la terminal hace muchísimos años. Gonzalo Cabrera es uno de ellos. Gonzalo, contanos sobre este reclamo, se han organizado para hacer visible lo que les está pasando. Sí, sí, nos juntamos acá, nos congregamos, porque ya la situación para nosotros se nos hizo complicada en todo sentido, ya es insostenible. Si bien sabemos que la cosa está complicada a nivel país, a nivel mundial, pero nosotros nos vemos totalmente afectados. Como verán, no sé si puede firmar, está vacía la terminal. Nosotros, si bien somos maleteros, es un trabajo que no es reconocido ni por el municipio ni por los dueños de la concesión de la terminal. ¿Me entendés? Nosotros estamos en el aire y, como bien dijiste vos, realizamos el servicio 24 horas diarias. Tenemos un régimen de horario de 8 horas, 8 horas de mañana, 8 horas de tarde, 8 horas de noche. Y nosotros vivimos de lo que hacemos con la carga y descarga de los bolsos. Como históricamente se cobró, cobran por bulto y de esa manera ustedes generan su ingreso cada vez que viene un colectivo. Sí, vale recalcar que antes en su momento era a voluntad. Hoy día nosotros nos vimos, con toda esta situación que ha venido pasando económicamente, hemos puesto precio porque a la propina, a la voluntad, ya no se podía estar. O sea, no estamos en la época de la esclavitud, ¿me entendés? Porque esto a veces mucha gente, porque nosotros tenemos un precio, piensa que cobramos y está mal. No, nosotros cobramos porque esto es un trabajo, como te decía hoy. Este trabajo no está reconocido. Nosotros lo que necesitamos es eso, que alguien se haga cargo de nosotros, que nos dé una solución. Mirá, hoy día nosotros recién venimos de acá de Acción Social, nos dieron un bolsón, el cual, como dicen, se agradece, sí, pero son 15 productos, en los cuales los 15 productos no son 7 productos nada más. ¿Me entendés? Y para mí eso está mal. Y nos dieron así nomás. Por lo tanto, algunos de ustedes pudieron acceder al pago del IFE, pero nos dicen, no, alcanza. Sí, sí, algunos de los compañeros hemos tenido esa suerte de cobrarlo, otros no, pero igual, si vos me decís 10.000 pesos, no nos hace la diferencia en el sentido de que ya van a más de 100 días, y con 10.000 pesos, no, nosotros tenemos cuenta, tenemos familia, tenemos muchas cosas por pagar, ¿me entendés? Y con 10.000 pesos, bueno, nosotros no, no es suficiente. Históricamente no ha sido reconocida la labor de ustedes, digo, en una situación así que da la luz lo que no se ha logrado y por eso están haciendo este reclamo. Sí, sí, vino de la mano, porque nosotros hoy teníamos que presentarnos ahí, hoy dijimos, es ahora o nunca, no nos podemos conformar con bolsones, porque este es nuestro trabajo. Yo crié a mis hijas, ellos son mis tíos, han criado mis primos, ¿me entiendes? Él también, todos los papás de él, los papás de ellos, han trabajado toda una vida acá, ¿me entendés? Es más, la mayoría de algunos vienen de la terminal vieja, ¿me entendés? Y hacías de toda la vida, digamos. Toda la vida, sí, toda la vida acá. Desburillo, yo vengo de 7 años, yo vengo de la terminal vieja de Maletero. Y sí, todo. La situación ahora es insostenible. No, nunca se vio esto, insostenible, ¿no? ¿Cuál sería la solución ahora? ¿Qué es lo que podrían ustedes acompañarlos? ¿Qué es lo que están pensando o han dialogado al respecto? Sí, la solución sería también, qué sé yo, que vengan actualmente, ponele hoy, sería una buena conversación con los dueños de la terminal, que estaban acá arriba ahora y no sé si estarán con los dueños de la terminal, con Horacio, sería bueno que vengan y qué sé yo. Que ellos mismos se ocupen de darnos una mano porque al final y al cabo el servicio se lo prestamos tanto como al municipio y se lo prestamos a los dueños de la terminal, sin recibir nada a cambio de ellos. O sea, nunca fueron capaces de decirnos, escúcheme muchachos, vamos a hacer una reunión, vamos a ver cómo organizamos para que ellos mismos que tienen la posibilidad de llegar al municipio, no fueron capaces de decirnos... Y estamos en el aire, o sea, no es que... Esa ayuda de Acción Social, ¿cómo se gestionó, mi amor? O sea, se consiguió por parte de nosotros, de Diego, que estaba el encargado de él, de parte de él se consiguió, no es que se consiguió porque Acción Social vino, o no es porque los dueños de la concesión vinieron y dijeron, vamos a Acción Social, se la vamos a dar. No, 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 se consiguió de parte de nosotros nada más, no es que se... está bien. Se le agradece todo lo que pudo hacer con Acción Social, darnos lo que nos dan, está bien, está todo bien. Pero yo digo que hay otros responsables atrás de esto que tendrían que haberse ocupado de nosotros. Hace mucho tiempo, no de ahora, hace muchos años. Te estoy hablando también, qué sé yo, yo vengo de la terminal vieja, ¿ah, tenés idea? Del 96 que estamos acá. O sea, siempre los mismos dueños, siempre los mismos encargados. Me gustaría que vengan, bajen ellos, vendrían, tendríamos una conversación, una conversación seria. Nosotros hicimos en el 2001, Diego, fuimos a hacer un convenio de trabajo con la doctora Teresita Serrat, de jueza de trabajo en ese tiempo. Hicimos un convenio de trabajo con los dueños de la terminal, con los dueños del Flecha, se firmó un convenio de trabajo y jamás los cumplieron. Esto fue lo que nos dieron. No me voy a olvidar nunca. Es lo único que nos dieron. Después de todas las promesas que hicieron, nunca la cumplieron. Jamás la cumplieron. Mientras tanto están esperando que alguien responda, digamos, por esta situación y todavía sin, casi, casi, todavía sin ningún tipo de avance o respuesta y sin hacia adelante una perspectiva, porque la situación aún está complicada como para que vuelva a operar la terminal. Sí, sí, está bastante complicada. Y nosotros hoy día lo estamos necesitando si algún ente gubernamental se podría acercar para tratar de solventarnos a nosotros, sea con un subsidio o alguna otra clase de préstamo, porque nosotros tenemos toda la predisposición, somos gente laburadora, que si nos dan un subsidio o un préstamo, nosotros estamos dispuestos a determinada fecha, es decir, le prestamos determinada plata para que ustedes se sustenten, usted y su familia. Nosotros no comprometemos a pagar en determinada fecha. Hoy día la tenemos recontra, recomplicada. Te soy honesto. Es por eso que necesitamos que se acerquen o los encargados de la terminal o algún ente gubernamental, como recién lo dije, pues necesitamos sí o sí sacar esto adelante, pero así como ven, no podemos. Con un simple bolsón a nosotros se nos complica. Gracias. Sí, una cosa más. Y otro tema más, y también queremos apoyar, no somos, también tomo el tema de los malesteros, acá hay gente, compañeros, amigos, trabajando en los baños de la terminal también, de la terminal vieja, sobre dama y caballeros, que también trabajan del día a día. Y hace, ya está la pandemia hace cuatro meses y a los compañeros yo hace cuatro, recién hoy lo vimos, porque del 15 de marzo no lo vimos más. Y las compañeras que trabajan, que cumple el servicio a la nueva terminal, no sé, no tengo rato. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.